Vamos, 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 Colo Colo Loco, vamos, vamos, vamos Buenas cabros, estamos de vuelta en lo que son las grabaciones Un poco tarde llegamos a este partido Pero lo importante es que lo vamos a grabar, así que Acaba de comenzar el partido, no olviden dejarle su like Suscribirse también al canal que es totalmente gratis Y ya, nos estamos viendo lo que es la video reacción Dale, dale volado, encáralo, encáralo Pasó, segundo palo No te lo puedo creer, doble ¿Quién fue, güeyón? Buen centro, güeyón, buen centro de volado El segundo palo, güeyón Fue Boussat, no, el que le pegó El centro fue de Marquito Volado Boussat, güeyón, en dos ocasiones, güeyón, el arquero Ahí estuvo el primero, güeyón Buena, 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 buena Dale, aprovechala, tócalas, tócalas Está para Colocoro, está para Gabriel, viene el primero, viene el primero, viene el primero ¡Gol! ¡Vamos! ¡El Gato, el Gato, el Gato, el Gato! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo, güeyón! ¡Golazo! Oye, qué buena presión, güeyón, qué buena presión, arriba Dale, Gato, güeyón, dale, Gato Oye, ¿quién fue el que presionó arriba, weón? Buena jugada, weón Esperemos que no haya nada raro Que no haya un side, weón Qué buena presión, weón Qué buena presión De Bousat, Bousat, weón Mira, crucé todas las orillas a presionar Un pase Costa No, al lado, weón Totalmente habilitado Gol del gato Gol del gato, lucero Estamos arriba Vamos, mierda 1-0 El gato Eh Y el chuletón Y el chuletón Y el chuletón Ojo, tenéis que verla Por lo menos tiene que verla Tiene que verla, pata, weón Contra Marquito Volado Si hacen la jugada preparada para el Torta Ah, Bousat, weón Mejor que ha sido la preparada con Opaso Estaba solo al lado, weón Oye, qué bien, weón Qué bien Falcón, weón La cagó Cómo mantuvo a Waterman, weón Cuando le tiró el sombrerito, weón Excelente peluca, weón Uy, nos rajamos Oye, cómo nos pivotió esa pelota ahí, weón Es que estar más atento Nos salvamos en esta, weón Bueno, 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 bueno Sacada la primera parte Gana Colo-Colo 1-0 Con un partido que la verdad lo ha hecho correcto En todas las líneas estaba Colo-Colo Obviamente anotó el goleador Siento que fue un gol bastante elaborado, colectivo No fue ahorita ni Bousat ni Costa Hicieron enganche, tocaron al lado Hicieron la más segura Así que nada, andaba muy bien Falcón Con la marca con Waterman Andaba muy bien Marquito volado En lo que es, en la ofensiva Así que un partido que uno está saliendo bastante bien Y nada, bastante contento Esperemos que mantengamos la ventaja Y los tres puntos nos los llevamos a casa Vamos a la segunda parte Dale Lucero Encárralo Lucero, encárralo Dale Gato, está bien, está bien Gato, está bien Si hay que intentar, weón Colocó al Preserva Va a jugar al contragolpe al segundo tiempo Ya tenemos la ventaja Estamos jugando bien Pero hay que asegurar otro golcito, weón Miren que puede pasarnos la cuenta a la cancha y la altura, weón Ojo, pide, pide en mano En el equipo Cobresal, pues, no sé, no la vi A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Está a pegar, pues, si, weón, si tiene la mano atrás Weón, si tiene la mano atrás ¿Qué está melegando? Eh, pues, weón Píntalo, weón Llega tarde otra vez Mira, lo va a escarar Mira, eh, eh, eh Eh, eh, le tiró los rulos, weón Le tiró los rulos sin pelota, culiado roja ¿Cómo, weón? Weón, sin pelota, lo pesca del pelo Y vaya, weón, que le voy a poner amarilla nomás Mundo, culiado que te creí fracasado de mierda, weón En la católica fuiste banca toda tu vida, weón Dale, 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 capital, capital No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, weón Suba eso, weón Weón, se están, no, ya, weón Dos clares nos estamos perdiendo, weón Ojo, nos van a llegar una vez y nos van a marcar, weón Aseguremos el gol, weón Oye, weón, y la pa... Eh, ya, otra más Weón, otra más El maricón culiado, ¿qué se cree? ¿Qué te pasa? El maricón culiado pone la amarilla Sale, ¿qué te creí? El maricón culiado, ¿qué se creen? Están picados los maricones culiados Si no pueden ganarnos el cancho, weón Eh, eh, eh Pístalo, weón Están pegando todo el rato, weón Todo el rato están pegando, weón Weón, que pa' ver la pesca y le pongo un chismón vaso A cagar, no más fuerte Costa, dale, no más, weón ¡Uuuh! ¿En qué estuvo, weón? En esa era, bien, bien Costa Ese, sí, weón Está cerca el segundo ya, weón Vale, va a usar, weón Tira tú una buena, va a usar Todos los tiros de esquina pasados, weón Todos los tiros de esquina pasados, weón ¡Uuuh! Fuerte, weón Mínimo pa' amarillas, weón Codazo, pero, weón Sí, la va a ver, pues, weón La va a ver, medio codazo, weón Esperemos que le ponga roja, weón Medio codazo que le puso a Vicente Pizarro, weón Mira, weón ¿Le pone el codazo pa' atrás? Lo ve, lo ve Y de hecho lo ve antes, weón El árbitro van los dos cubriendo el balón Contexto de disputa Para continuar con tarjeta amarilla Para Camargo Ahí sí, se la muestra Al capitán de... Que terrible, weón Que terrible árbitro culiado Se viene con la 29 Oscar Salinas Medio codazo, weón Que disputa de balón estáis viendo, weón Medio codazo, mira Que disputa de balón, weón Uy, la mía ha trabajado, weón Fuera, 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 fuera Dale Pero que así ¿Por qué te apuráis? ¿Por qué se apura siempre? Por la mierda, weón Por no tocar la cagada de pelota al lado ¿Por qué le cuesta tocar la pelota al lado? No Bien peluca Qué bien peluca por la mierda Qué partido del peluca, cuidadón, hasta ahora Más adelante, Ross Con calma se lo toma Colocoro Bonito el pase Atención, está el segundo gol Gol Sí Gol Vamos por la concha de tu madre Por fin Ahí tiene, Cobresalinos culiados Bueno, para pegarlos culiados Bien flecha, weón, buena definición Vamos, mierda, vamos Ahí ha entrado con mucha duda, bros Pero, weón, con esto arregla todo ¿Qué pase? ¿De qué fue? ¿Pausa? ¿Quién me quise pase, weón? El Kiwi ¿Qué pase del Kiwi, weón? Perfecto, weón Control de oro, igual a definición 2 a 0, weón Vamos Vamos, weón Lo matamos, lo matamos Finiquitamos el partido Terminó, 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 terminó ¿Por qué estuvo el tercero de flecha, weón? Vamos, Colo-Colo, weón Qué triunfazo Qué triunfazo, weón Qué triunfazo, loco Bueno, gente Acaba de terminar el partido Lo gana Colo-Colo Por 2 a 0 Allá en el estadio El Cobre del Salvador Una cancha bastante difícil Todos saben Con la calor que hacía el día de hoy No sé cómo pudieron jugar los jugadores Y ganar este partido Que es importantísimo Cada vez más cerca el título Estos son los partidos difíciles Que nos quedaban Así que Yo creo que este es un paso Ratificante a lo que es el título Ya quedan menos fechas De aquí no jugamos hasta octubre Se vienen las fiestas patria Así que, no Un triunfo con lo Colino notable Venimos de dos partidos buenísimos También ante la Unión Española Que no lo pude grabar el día jueves Me parece que jugaron anterior Así que, nada Ya agarro una forma Quintero, ya viene el tramo final Lo que no pudimos hacer el año pasado Parece que este año sí se nos va a dar Así que, nada Esperar el 2 de octubre Ante la Universidad de la Católica Trataré de ir al estadio O si no En la medida que no alcance atrás Logramos desde acá De la casa Así que, nada Gente No olviden suscribirse al canal Dejarle su like al video Comentar qué les pareció Y ya nos estamos viendo Para el video Ante la Católica Abrazo para todos Chau, chau